No, 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 noticias, las seccionan el palurdo como usted, usted, y también usted, informa del acontecer semanal. ¡Suscríbete al canal! 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 Dance Revolution, tenía lo suyo Tenía lo suyo En el año 2009, ya nos estamos acercando al año En el que estamos casi casi Call of Duty Modern Warfare es la primera vez que aparece aquí 2009, pero Vámonos este corridito, 2010 Call of Duty Black Ops 2011 Call of Duty Modern Warfare 3 2012 Call of Duty Black Ops 2 ¿Por qué gasta Call of Duty? 2013 Pues fue Grand Theft Auto 5 Para otra vez 2014 Call of Duty Advanced Warfare 2015 Call of Duty Black Ops 2016 2016 Call of Duty Infinite Warfare 2016 fue el Infinite Warfare y el 2017 es Call of Duty World Warfare World War 2 Y ahí la lista de los juegos más vendidos De 1995 a 2017, y cabe recalcar que el único juego de pelea Lamentablemente pues es Mortal Kombat 3 ¿Qué tal? ¿Qué raro cabrón? Pues yo pensaría que iba a estar no sé, algún Street Fighter pero ¿Pero vendidos en qué? ¿Vendidos este ¿Físicos? Sí, las copias físicas ¿Qué cabrón? No, porque ¿desde cuándo está Steam? Ah, bueno, sí, sí, pero ese genera y se contabiliza otro tipo de no, de es otra tabla totalmente distinta Sí, tiene como unos 6 añitos Sí, de hecho pero pues cada vez va va más a la alza el mercado del juego descargable Está bien chingón este De hecho en otra noticia creo que Nintendo va a agregar 3 títulos más de sus de su ahora es que sí de su de su biblioteca al Switch de los descargables y entre ellos va a estar el Twinbee y el Metroid ¡Uy, no mames! Twinbee ¿Qué cabrón? Twinbee era una joya era una joya Me gustaba mucho Está divertido Está bien cabrón Pero pues vamos a noticias de una galaxia muy muy latina ¡Ande cabrón! Sí Es oficial durante la entrega de resultados financieros la compañía del ratón Miguelito o sea Disney confirmó que su futura plataforma de streaming de video será conocida como Disney Plus o sea Disney y simbolito más ¡Ah cabrón! Así sin sorpresas y dejando de lado el rumor que apuntaba a Disney Play Eso resultó resultó mal entendido durante una entrevista al CEO el señor Bob Iger o Iger ¡Oh! Él también confirmó que Disney Plus llegará a Estados Unidos a finales del próximo año o sea de 2019 y que piensan lanzarlo en más países aunque no hay nada concreto todavía ¡Pues es una competencia más a Netflix porque pues también recordemos que van a retirar este pues todo el contenido que está ahorita en Netflix o sea yo creo yo creo por eso están quitando las series de Marvel todo wey todo se lo van a llevar los hijos de la chingada este van a quitarle el logo de Netflix obviamente algo irán a hacer con ese material porque también es como muy importante digo no estuvieron tan pegador a sus series pero ya son ya es un chingo de horas nalga ¿no? ¿tú y tú vas a escribir Vega? este como les decía hace unas cuantas emisiones fíjate ya son tantas plataformas ya es que Netflix que claro video no sé Amazon Prime Hulu y todas esas que ya mejor le pones en Google ver tal serie gratis o no sé qué series gratis no he buscado no lo hagan amigos no lo hagan no he buscado la de Titans no sé qué no hemos hablado de Titans pero pues no no la he buscado nos pasó súper de noche pero ¿qué tal? nos pasó una risa y un trato es que ya no lo escuchan en la transmisión estamos escuchando en este momento como el Alan está escupiando sus pulmones pedazo por pedazo ustedes no lo oyen pero nosotros sí fuerte y claro está muy cabrón por ahí a pocas personas este personitas inmamables vamos a dejarlo así he escuchado que no mames está bien chingona pinche gente que se quejó nada más comentaron el primer episodio y se fue a la verga ya no hubo nadie más que dijera nada de Titans entonces yo creo que que sí vale súper súper mal es lo que te iba a decir entonces va a pasar totalmente sin pena ni gloria pero bueno en esta otra noticia relacionada el señor Iger hizo en que las licencias cedidas a Netflix no se van a renovar mientras que todas las nuevas producciones relacionadas con sus franquicias serán exclusivas de Disney Plus esto por el momento sólo va a aplicar para Estados Unidos ya que en el caso de los demás países estamos ante casos particulares que se revisarán más adelante según la compañía Disney Plus tiene preparado su lanzamiento con una amplia oferta de contenido que abarca las producciones de la recién comprada Fox así como la de sus famosas licencias como Star Wars Marvel y obviamente todos los personajes de Disney y Pixar para este lanzamiento se espera tener lista la serie de Loki que contará con el señor Tom Hiddleston no mames y aquí es cuando explotan como 20 millones de vaginas pues sí explotan de alegría 20 millones anunciantes no cancelen patrón queremos dinero y una serie de live action basada en Cassian Andor y recordemos quién era Cassian Andor ah pues Diego Luna en Go One también habrá un reboot si usted tiene ahí su gen marica este hablar de piel va a haber un reboot de High School Musical una nueva temporada de Clone Wars y una nueva serie animada original basada en Monsters Think además vamos a ver películas exclusivas como Noel que se basará en la historia de la hija de Santa Claus o sea algo casi casi como Ever After High pero por Disney interpretada por Anna Kendrick la guapísima deliciosa Anna Kendrick y Togo una película sobre la carrera del suero a Noam de 1925 protagonizada por Willem Dafoe el señor que fue el duende verde en las películas de Sam Raimi de Spider-Man pues él va y pues obviamente estamos hablando que es Disney tienen todo el presupuesto para hacer lo que se les pegue la gana y para hacer cosas bien así que ahí viene este pues Disney Plus vamos a ver aquí como llega la manera de ¿cómo se llama? de pagos etcétera etcétera yo lo único que quiero es ver Mulan ¿cuál? ¿la live action que van a hacer o qué? no, 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 no ah ok la clásica la animada la animada wey el otro día estaba yo yoriqueando porque según yo según yo tenía el DVD de Mulan entonces vine lo busqué entre mi chingo mil de películas pirata y lo encontré dije vamos a ponerlo en el Blu-ray ¿no? perdón Blu-ray voy yo abro mi Blu-ray abro la cajita de 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 Mulan y ¿cuál va siendo mi sorpresa? encontré dos lindos y preciosos discos ¿y saben qué significa eso gente? ¿saben qué significa? ¿por qué ya los escucharon se rieron? ¿me agarraron del pedo? a ver a ver platícanos es que no es un DVD wey es un estudio de ese imagínate hace cuánto tiempo no la veías ¿verdad cabrón? cabrón es que tuvo un rato un rato estuvo en Netflix entonces ahí me la chuté un par de veces pero este ya cuando vi ya no estaba y la vine a buscar y así se me me antojó y no la encontré ¿a poco? sí ya tenemos un ganador muy bien ya tenemos un ganador gente está muy cabrón porque yo también tengo como un hueco de producciones de Disney por ejemplo no vi Spirit bueno no Spirit que con el de Disney no vi Tarzan Mulan también como que me pasó un poco de noche entonces sí me da como curiosidad ver qué pedo con Mulan porque ahora resulta que hay muchos fans de Mulan esto es Mulan fíjate que la vez pasada estábamos haciendo un recuento de de películas de Disney porque hay un set que están vendiendo con 40 películas de Disney ah sí que están es una nueva edición que de hecho todas las portadas son muy similares es nada más el personaje central con un color y es metálica la caja están muy bonitas esas películas entonces de de las 40 güey de las 40 yo creo que no he visto ah 50 madre yo creo que no he visto 5 y son las más son las más nuevas son esas películas pinches que dices ah porque esta chingadera salió de la luz pero este era 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 hermosa preciosa mírame mírame viste la princesa viste la princesa y el sapo ah esa sí la linda mami es hermosa no es hermosa es la película es que no te gusta no güey es la película más clasista y más racista y se tofaba de 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 disney güey o sea la princesa ni es princesa el güey ni es ni es príncipe ni nada este termina siendo simples este criados ahí vendiendo eso puede tener un problema este puede ser un problema en nuestro matrimonio que no te guste la princesa y el sapo sabes que eso puede ser un problema te toca sillón güey oye pero sale tintán no te late el tintán no güey no me late no no mames es tu mamá la chingada sí sí dios mío dios mío qué fuerte qué fuerte amigos y bueno no sé si tengas otra noticia para añadir muy buen vega este sí tengo unas dos rápidas venga director de star wars de de las jedi o sea la película que todo mundo vapuleó y le tiró hasta con la cacerola te pasen de verga cree que el look de skywalker es 100% consistente con la trilogía original casi un año después del lanzamiento de star wars de las jedi el director ryan johnson tomó twitter en defensa de la interpretación de luke skywalker en su película el tweet de johnson menciona él dice comentario provocativo luke de hecho es 100% consistente con su personaje no el que es descrito en las notas de marketing sino su personaje basado en sus palabras y acciones de la trilogía original estaré en el bar si me necesitan eso fue lo que dijo el señor ryan johnson después de la ola ahora sí que de ataques y mentadas de madre y amenazas que ha recibido pero también esto pues es un contraste con lo que dijo el propio mark hamill que dijo pues yo interpreté eso porque ya me habían pagado y porque ya estaba en el guion pero yo no estoy eso fue lo que dijo mark hamill yo no estoy contento con el luke skywalker que hicieron en la película que es significado y es que pues si recordemos que ha sido yo creo que de esta trilogía la que ha tenido el peor recibimiento el peor valió valió súper verga la verdad y pues recordemos que vienen varias películas todavía de star wars el año que entra ya se estrena el episodio 9 al parecer después del tibio y casi casi frío recibimiento de de han solo pues si todavía están planeando series y más películas más películas te va a caer chido a mi yo la vi por el lando caldician porque es chile si porque yo soy fan de chile 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 es gambino él es el lando caldician y hace muy buen papel acto chido pero pues también están planeando ahora si van a retomar la película la de Obi-Wan y la de este Boba Fett ay cabrón no le tienen miedo a nada estos culeros van por tu bolsillo hijos de la chingada van por tus quincenas no más está como la así se me atoró la silla ¿de qué estamos hablando? algo más si pues se reporta que la franquicia de Shrek va a ser reiniciada si usted amiguito puede escuchar era fan de las películas de DreamWorks pues la franquicia de Shrek va a ser reiniciada que mamadas o sea yo creo que si está muy raro ese pedo pero híjole es que vamos a ver que pasa con esa pinche historia porque así como reiniciada ¿qué le van a hacer? le van a ser delgadito mamado políticamente correcto y lo van a hacer negro o gay o gay y negro eso me gustaría gay y negro será poca madre no sé si tengas algo más porque tengo un par de lotitas y cortas a ver este tenía una de Castelvania y una de Sabrina pero échale tú mira por ejemplo así súper rápido este ojete así súper rápido pues Laika ya anunció que va ya presentó el tráiler más bien dicho de lo que va a ser su nueva película ya lo saben Laika es este estudio de Stop Motion súper mega cabrón que pues nos trajo chuladas como Caroline y Kubo and the Dude Strings entonces está de poquísima madre esta nueva cinta se llama Missing Link que es prácticamente una travesía de un pie grande va a ser algo muy jocoso muy cagado porque pues va a ser un pie grande que va a atravesar toda la ciudad para regresar a Shangri-La su tierra su tierra original entonces el trabajo se ve de poca madre como siempre entonces yo creo que de Laika la podemos pasar muy chingón con sus películas es muy triste que de repente muchas de ellas pasen de noche como por ejemplo fue Box Trolls que también se hizo una gran producción con una pinche animación de No Mames entonces pues denle una checada a banda estén pendientes ese fue el tráiler de Missing Link también bueno ya se publicó el tráiler promocional de la nueva producción de Andy Serkis Andy Serkis pues ya hinchado de varo se metió a las patadas se metió a las patadas con Joe Favreau y sacó su propia versión del libro de la selva que es Mowgli Legend of the Jungle esta esta pinche nueva esta nueva esta nueva manera de contar la leyenda de libro de la selva ahora viene Andy Serkis con su versión esta va a ser exclusiva para Netflix y justamente va a ver la luz el 7 de diciembre en la plataforma se ve se ve de alto pedorraje a ver que es lo que ocurre con la película y pues vamos a preguntarnos que chingados va a pasar con este con la trilogía que también tiene por ahí bajo la manga Joe Favreau esta película también va a ser estrenada en cines va a ser un estreno paralelo como ya ya ha venido haciéndolo la plataforma bueno creo que la primera vez que lo va a hacer creo que aquí en México creo que en Estados Unidos se han estrenado algunas cosas en cine y luego después en la plataforma también YouTube pues bueno este se puso se puso ahí con Sansón a las patadas porque estrenó el museo con Gael García que es una producción completamente de ellos y que pues también vio la luz en los cines de nuestro país y dicen que está de la chingada dicen que está de la superverga entonces bueno yo le tengo más fe más fe a Mowgli creo que esa sí la voy a ir a ver al cine aunque ya esté en la plataforma porque se ve poca madre y el señor Andy Serkis sí le sabe si le pega chido a la Moise entonces yo confío mucho en su trabajo y sobre todo para la gente que hubo un tiempo que se enamoró de una serie muy chingona con el buen Brian Cranston pues Brian Cranston en sus redes sociales confirma y ya viene ya le hablaron ya le dijeron que onda cabrón quieres un chingo de lana y dijo sí y ya le confirmaron que va a haber una película de Breaking Bad cabrón me da miedo sentimientos muy encontrados Breaking Bad yo creo que tuvo un ay creo que Breaking Bad tuvo un cierre una historia muy redonda ya guarda esa huija ya guarda se acabó súper chingón me está pegando la mesa sí yo sé este ¿cómo se llama? tuvo un final muy chingón una historia muy redonda yo creo que la película en realidad va a ser un retellic y eso me da un chingo de miedo o también pudiera ser una especie de precuela o un ¿y qué pasó después? pero pues si fuera precuela ya tenemos ahí el pedo de que ya Better Call Saul ya lo está armando y si fuera pues algo después de ello creo que sí hubo gente que quedó como muy enamorada del personaje de ay ¿cómo se llama el drogadicto amigo? de de Jesse Pigman justamente quedaron como muy prendidos de ese cabrón creo que sí estaría chido ver qué fue lo que pasó porque lo vimos con sus ojos llorosos dejando al señor al señor este al señor ¿cómo le decían? al señor White lo dejó abandonado para que se lo cargara a la verga y se fue así con sus ojitos de Bambi sus ojitos de su ojito Remy y pues sí hubiera estado chido como saber qué pasó con ese güey aunque pues bueno todos sabemos que le iba a seguir cagando en su vida entonces bueno ahorita no hay absolutamente ninguna confirmación ninguna sinopsis de lo que va a ser esta película pero él dijo ya es un deal muchachos se los va a cargar la chingada quiero su dinero y pues viene de nueva cuenta Breaking Bad es que AMC se está yendo por esa ruta recordemos que Breaking Bad es parte de la compañía AMC pero es que para decirle que se le están acabando las ideas porque hablando de películas que nadie quiere ver y a mí personalmente me indignan AMC va a sacar tres películas sobre Rick Grimes drag spin-off aparte de la muerte de este güey en The Walking Dead yo creo que son innecesarias las películas no claro que no claro que sí ya claro que sí espérate yo sí respondo como fangirl de Rick Grimes deja llorando no si me tuvo casi casi con el nudo en el cogote el último pero que es lo que te van a contar pues a dónde se lo llevaron porque se lo llevó uno de los mejores personajes de la serie que es Jadis que era la jefa de acá del clan de los hipsters de la basura que es un personaje totalmente inventado para la que eran los hipsters de los hipsters y este esa morra pues al final sí de pasar de ser antagonista pasó a ser pues una parte del grupo de Rick Grimes y pues fue la única que lo salvó cuando el güey prácticamente ya estaba hecho un despojo humano este dando a los demás te doy la razón güey vamos a cerrar ese esa burbuji de ese ciclo ¿no? pero tres películas? mira yo creo que van a lanzar una y dependiendo del éxito que tenga sigan con la otra o lo regresan a la serie cualquiera de las dos te apuesto estoy indignada estoy muy indignada gente si tiene éxito se hace una trilogía si no tiene éxito me regresan a este vato a la serie te lo apuesto guarden este hashtag guarden este tweet ¿qué tal cabrón? pinche bien prendido y pues bueno ¿tienes otra nota por ahí mi Vega? mira ¿qué te parece si la de Sabrina la doy después de que den la reseña de Sabrina y la de Castlevania la doy después de que reseñemos pues vamos justamente a la sección peluda vamos a los comerciales regresamos con mi mundo peludito entre paréntesis pelitos en el rabito y volvemos con más mame todavía porque tenemos justamente las reseñas las reseñas inmamables así que no se despeguen seguimos aquí en los enmamables por ADN Network el código kick que no no se despeguen la sección peludito no se despeguen no se despeguen se despeguen